Hola, hola, buen día. Andamos por aquí con las galletas. Cuéntame, ¿cómo haces tú las galletas? Yo tengo varios videos de galletas, pero la clave está en la masa. Busca por ahí en mi canal, en este canal. Busca por ahí cómo preparar la masa. Esa es la clave, ¿verdad? Tengo aquí yo los ingredientes para un kilo. Vamos a hacer entonces, aunque te voy a mostrar una menor cantidad, los ingredientes son para un kilo. Entonces, es un kilo de harina de maíz o de trigo, si la quieres, harina de trigo, un kilo de harina de maíz, medio kilo de manteca, 300 gramos de azúcar, una cucharada sopera de polvo de hornear, una cucharada de canela, una cucharadita de canela, no una cucharadita, una cucharadita de canela, media cucharadita de sal, y vamos a mezclar todo. Vamos a cremar todo esto por alrededor de 5 minutos aproximadamente. Primero, por unos 2 o 3 minutos, luego integramos el azúcar, el resto de los ingredientes, y seguimos mezclando. Luego voy a agregar los huevos. Para un kilo yo utilizo 2 huevos. Si son muy pequeñitos, puedes agregar 3 huevos si son muy chiquitos, pero con 2, con 2 es suficiente de buen tamaño. Aproximadamente una cucharada sopera de esencia de vainilla, o 2 puedes agregar. Y también los huevos, ¿verdad? Que ya te había dicho que con 2 huevos es suficiente. Seguimos mezclando, mezclando, hasta que quede una crema, así como cuando vamos a hacer un pastel y lo vamos a cubrir con una crema, como una cobertura para pastel, así que ya se marquen las varillas cuando se está mezclando. Entonces ya la tenemos lista. Yo voy a hacer otro tipo de galletas, entonces yo voy a separar la mezcla, pero te muestro que le estoy agregando leche en polvo. Si no tienes leche en polvo, puedes agregar, mira ahí, ya se marcan las varillas, ya está lista la masa, ya nos dice que está lista. En este caso, las galletas que te voy a mostrar que voy a hacer son de chocolate. Pero te decía que como estoy haciendo de otro sabor, he mezclado solamente una poca cantidad. Tengo aquí yo aproximadamente unos 250 gramos de masa para hacer las galletas, pero te dejo en la descripción la cantidad para un kilo, si tú quieres preparar un kilo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mezclando unos trocitos nada más de, unos trocitos de chocolate o chispas, si no tienes de este chocolate, puede ser chispas de chocolate, y le he agregado cocoa, porque la cocoa le da ese sabor fuerte y rico. A mí me gusta la Herches, pero puedes utilizar cualquier tipo de cocoa, solamente que sea cocoa para que esté bien, bien, bien fuerte el sabor, muy rico. Si no tienes, no te limites, utiliza chocolate en polvo de cualquier marca, no importa. Y si le pones los trocitos o le agregas chispas de chocolate, es mucho mejor, porque a la hora de estarla comiendo así, sientes esos crujientes trocitos, ¿verdad? Entonces, yo aproximadamente, si tengo 250 gramos de harina, pues voy a agregar 125 de la mezcla de grasa, pero no te preocupes por eso, porque tú básate en un kilo. No tomes en cuenta que yo estoy haciendo una cantidad pequeña. Aquí hazlo con la mano, mira, yo estoy con las varillas, pero la verdad es difícil. Si se torna difícil, hazlo con una espátula o con la mano. Es mejor meter las manos. A mí a veces me critican por meter las manos, porque no se aguante, pero total me las voy a comer yo. Y aparte que tengo las manos muy limpias, bien lavadas. Entonces, puedes meter tus manitas bien limpias, claro. Engrasamos una cartera o ponemos papel para hornear, si no quieres engrasar la cartera. Y puedes utilizar un molde para galletas. Yo estoy utilizando no un molde para galletas, sino solo estoy haciendo bolitas de masa. Les doy una formita, pero puedes utilizar un molde aquí con un tenedor. Mira, hay que ser prácticos. Si no tenemos moldes para galletas, no vamos a privarnos de unas ricas y deliciosas galletas de chocolate. Claro que no, podemos hacerlo así. Al cabo es que no van a pasar rodando, ¿verdad? Si no las hacemos tan redondas, no importa. Lo que sí importa, muy importante, es que sean del mismo tamaño aproximadamente. Tampoco las vas a medir o pesar. Ahí te canta el gallo, ¿verdad? Pesándolas. Pero sí aproximadamente que sean del mismo tamaño, que queden igual de gruesas. No unas muy delgadas y otras muy gruesas, porque no se van a cocinar, no se van a hornear parejo. Entonces, esos detalles sí hay que cuidar. Aquí les puedes agregar chispitas. En mi caso yo les agregue chispitas. Luego la llevé al horno a 180 grados o 350, dependiendo tu horno. La llevé por aproximadamente 15 minutos y han quedado así, bien doraditas. Y como son de chocolate, pues quedaron bien oscuritas, ¿verdad? Y puedes ver, mira, que están bien porositas, bien crujientes, no duras. Firmes, pero no duras. Y están de una consistencia suave. Que no se desmoronan, que no se rompen con tanta facilidad, pero tampoco están así de que estén duras. Están muy, muy ricas. Espero te sea útil y déjame tu comentario qué te pareció estas galletas de chocolate.